¡Vamos, vamos! Es hora de irnos. Estoy en Namibia, al suroeste de África. Un país extenso de mucho desierto. Tiene una población humana pequeña que convive con animales salvajes peligrosos. Me dejarán en una región alejada, en Omaeke, cerca de la frontera con Botswana. Acá estoy, justo cuando finaliza un largo periodo de sequía. Siento un poco de temor. Es imposible estar relajado por completo si estás por enfrentar una situación desconocida. ¿Bien? Me dejaron acá. Este lugar se ve horrible. Solo se ven huesos y... cosas secas. Vaya. Me dejaron en el medio de Namibia con unos... pantalones cortos y estas manos. Lo único que traigo es el equipo de la cámara que necesito para filmar todo esto. Además, un kit de primeros auxilios y un teléfono satelital para emergencias. Pero sin nada más que me ayude. Primero, tengo que organizar mis prioridades de supervivencia. Agua, comida, fuego y refugio. Está seco. Mi prioridad es el agua. Iré por allá. Antes de venir, me reuní con los bosquimanos que sobrevivieron en estos territorios hostiles por miles de años. Sé que los pozos de agua, por lo general, están cuesta abajo. Me parece que debería seguir este río seco. Mira. Esto es de... babuino, su mierda. Es... es buena señal. Si los babuinos pueden sobrevivir, yo también. Esto sí realmente es inquietante. La primera señal de un ataque mortal. Parece que es de antílope. Para matar a un animal de este tamaño, creo que debe haber sido un leopardo. Esto es... una señal de alerta. Hay un felino grande por acá. Creo que puede ser un leopardo. Los leopardos son predadores furtivos y vigorosos. Pero no son los únicos de los que me tengo que cuidar. Además, hay serpientes venenosas, como la infame mamba negra. Y otros más pequeños que pueden transmitir enfermedades con su mordida. Hay 40 grados. Me estoy deshidratando. Estoy necesitando agua. Trato de hacer varias cosas al mismo tiempo. De pensar y caminar. Es África, al final de una estación seca. Lo bueno de eso... es que debería poder... encontrar lo que necesito para hacer fuego. y si... anda algún predador por acá, quizá necesite hacer fuego esta noche. Sí. Este arbusto es una planta de semillas. Es el que usan los bosquimanos para hacer fuego. Con esto... perforaré, así que... ya tengo la mitad del kit de fuego listo. La parte del piso de larett. si me puedo hacer fuego, si me gusta. Es el que me accedan al cordón. Es el que me dice.